Saludos melómanos y bienvenidos a Lado B Y aquí estamos con la tercera parte del top de sus 100 discos de metal favoritos de todos los tiempos En esta tercera parte vamos a hablar de aquellos discos que quedaron entre el número 50 y el número 26 Si no tuvieron la oportunidad de ver las primeras dos partes, les voy a dejar la liga a esos videos en la descripción de este video En la primera parte platicamos de los discos que quedaron entre el número 100 y el número 76 Y en la segunda parte aquellos que quedaron entre el número 75 y el número 51 Les recuerdo que el top lo armaron ustedes al 100%, yo no tuve absolutamente nada que ver De hecho, para darle color a cada uno de los discos que van a aparecer en el top Tomé las reseñas que ustedes escribieron de cada uno de los discos Una vez más, muchas gracias a todos los que participaron en esta convocatoria Y a todos aquellos que se tomaron el tiempo para escribir una reseña de sus discos favoritos Pero bueno, sin más preámbulo, comenzamos En número 50, Arise de Sepultura de 1991 Edu Chachu comenta Me voló la cabeza la primera vez que escuché este disco En número 49, The Sound of Perseverance, The Death de 1998 Andrés S.C. nos dice Este disco es, en mi opinión, el mejor disco en la historia del metal The Sound of Perseverance despide el siglo XX y le da la bienvenida al nuevo milenio Queriendo ser el punto de excelencia máxima al que podía llegar un género Que en ese momento tenía ya 30 años de existencia Y hay que decir que lo consigue Death logra con este disco reunir todos los ingredientes que dan vida al metal Y los une para dar forma a una joya musical a la que no le sobra ningún segundo Y que con cada año que pasa, adquiere más y más valor Los esfuerzos de cada banda de hard rock, heavy metal clásico y metal extremo Que intentaron ofrecer al mundo un universo en el que la rebeldía y la agresividad Podían conjugarse con la belleza artística y el talento musical Se vieron recompensados cuando este disco llegó al mundo Ningún trabajo posterior ha logrado trascender como lo hizo en su momento The Sound of Perseverance En número 48 Holy Diver de Dio de 1983 My Bizarre Dreams comenta este disco Como ya lo mencioné, Dio es sin lugar a dudas Uno de los máximos referentes en cuanto a cantantes de heavy metal A él se le atribuye la famosa señal de los cuernitos Hecho con la mano que tan popular se volvería Pero más allá de sus habilidades vocales y su magnífica personalidad Musicalmente siempre procuró estar a la vanguardia Y para su disco solista debut No podía entregar sino un verdadero clásico Con canciones que todo metalero identifica Me atrevo a decir que este álbum sonaba aún más pesado Que todo lo que había hecho hasta el momento Basta escuchar Don't Talk to Strangers a todo volumen Para darnos cuenta de esa potencia Un álbum que no puede faltar en la colección de todo metalero En número 47 From Mars to Sirius de Gojira del 2005 Cabeza de Metal dice Si no fuera porque son solo 5 álbumes Aquí hubieran más trabajos de la que es mi banda favorita Pero en esta ocasión me quedo con este álbum Simplemente un álbum lleno de sentimientos que se logran sentir En cada canción, riff y redoble del álbum Algo que no le viene nada mal al género Haciendo así que la escucha completa de todo este viaje Que proporciona la banda en el álbum Sea prácticamente obligatorio de escuchar de inicio a fin En número 46 Motta de Rammstein del 2001 Kai Henrik comenta Es como si fuera un greatest hits Este disco es alucinante Excelente de principio a fin Una gran producción Riffs súper pegadizos pero potentes Melodías vocales muy melódicas A diferencia de sus álbumes anteriores Un álbum que te golpea con cada canción Sin darte un respiro Solo al final te deja ya tumbado Disfrutando la última balada En número 45 Leprosy de Death de 1988 Thrashtown dice Es difícil escoger un álbum de Death Todos me gustan Pero Leprosy Siendo Death Metal clásico Sin nada de toques progresivos O técnicos en su totalidad Lo coloco aquí Porque fue el primer disco que escuché de la banda Y que me adentró a todo el mundo del metal extremo En número 44 The Manufacture de Fear Factory De 1995 Cesario E. Juárez Berrueto dice Un álbum brutal con ese metal duro y electrónico Que para mí es el mejor balanceado con esa mezcla Cuenta con su primer hit Donde dejó de ser una banda solo conocida Por personas como nosotros que conocemos el género Replica es la rola con la cual Los catapultó al éxito En número 43 Obscura de Gorguts de 1998 Israel Chocolate Drops dice La brutalidad del Death Metal El tecnicismo del rock progresivo Las estructuras del Free Jazz Y las vanguardias de la música clásica del siglo XX Se unen en esta obra cumbre Influencia de mucho del metal progresivo Que vendría después En número 42 Peace Sells But Who's Buying De Megadeth De 1986 Memo Martínez comenta Una magnífica obra Fascinante en cada una de sus piezas Disco muy técnico Riffs poderosos Y algo que caracteriza a este álbum Y que lo hace una obra maestra Son esos toques de jazz en las guitarras Y esa batería con ese sonido tan limpio Y bien logrado En número 41 Iowa De Slipknot Del 2001 Agustín Cardoso comenta Oscuro Frenético Visceral Slipknot venía de un excelente disco debut Sin embargo en Iowa Subieron la potencia una vez más La combinación de 515 Y People Equals Shit Es algo que cada vez que la escucho Me eriza la piel Disaster Piece De Heretic Anthem Y Left Behind Ya son himnos del álbum En número 40 Slipknot De Slipknot De 1999 Kenneth Trian comenta Este disco me llevó a un nuevo sentido del metal Un DJ Con este disco conocí un subgénero Lo que sonaba distinto Pero seguía siendo metal Distorsiones diferentes Y una batería y guitarras ligadas A un scratching con vinilos Batería como metrónomo Con feels rellenadísimos Más no exagerados Todo Rodeado de obscuridad Amo la batería de este disco Porque se convierte en una parte de la composición Más allá de solo ser su clave rítmica Una mezcla del screamo Del metal Y una voz Que cuando es necesario Es calmada Pero desgarradora En número 39 Images and Words The Dream Theater De 1992 Bernardo Díaz G. comenta Cuando era un doceañero ignorante Esta fue mi puerta de entrada A las drogas duras El progresivo En número 38 Fear of a Blank Planet De Porcupine Tree Del 2007 Ramos Jiménez Héctor Comenta Oscuro Denso Significativo Perfecto En número 37 Somewhere in Time De Iron Maiden De 1986 George Desmore Comenta Este a mi juicio Es el mejor disco De toda su discografía Mejor que Seventh Son Musicalmente La voz de Bruce Los sintetizadores Sobre todo Las siguientes canciones The Loneliness Of The Long Distance Runner Caught Somewhere in Time Sea of Madness Y Alexander the Great Es de lo mejor de ellos En los 80 En número 36 Steel Life De Opeth De 1999 Edison Oses Comenta Los suecos dieron Una clase maestra De cómo mezclar El metal extremo Con su peso Distorsión Y voces guturales Con el folk El rock progresivo Y voces limpias Angelicales Realizando transiciones Tan acertadas Que lo hacen fluir Con elegancia Alternando Guitarras eléctricas Con acústicas Toques de aceros Con sutilezas disonantes Y técnicas Donde las ideas Sobran a borbotones Y sorprenden Cada vez que lo escuchas Simplemente maravilloso En número 35 Don't Break The Oath De Merciful Fate De 1984 Una vez más In Bunce Metallico Nos dice Este disco está En el epicentro del metal Entendido como quieras Heavy Black Gothic Doom Da igual Marcó un punto En la historia De la música extrema Tanto por la calidad De sus composiciones Su interpretación Sus letras Y el producto final King Diamond Con su maquillaje Su puesta en escena Su micrófono de huesos Se convirtió En el irreverente del metal El más maligno Un ícono De acero Iridiente En número 34 British Steel De Judas Priest De 1980 José Navarrete dice Un álbum definitorio En la actitud visual Y musical Para muchas agrupaciones De heavy metal En número 33 Screaming for Vengeance De Judas Priest De 1982 Germán Romero comenta Tiene himnos fundamentales Del heavy metal En número 32 Keeper of the Seven Keys Part 2 De Halloween De 1988 Ángel Martín Dice de este disco Por lejos Cada track Es un himno De Power Metal Una inyección a la vena Del mejor antiestrés Antiansiedad Antidepresión Himnos coreables Como Eagle Fly Free Doctor Stein I Want Out Y la epiquísima Keeper of the Seven Keys Hacen de este disco Un imperdible del metal En número 31 Operation Mind Crime De Queensryche De 1988 Gerardo Niño dice Obra maestra conceptual Con narrativa En contra del sistema Parteaguas Para el sonido metal Progresivo Que mula Dream Theater Hoy en día Solo por dar un ejemplo En número 30 Appetite for Destruction De Guns N' Roses De 1987 Jos Hoy Miranan Giael Comenta Lo considero El mejor disco De hard rock Canciones honestas Pegajosas Con calidad compositiva Innegable Con riffs A la altura De las mejores bandas Un referente En mis inicios Para adentrarme A este género A un de mis favoritos En número 29 Defenders of the Faith De Judas Priest De 1984 Lucas Perusich Dice La mejor Y más influyente Banda de heavy metal De la historia Inventaron el look La intención Trajeron el recurso De las guitarras gemelas Al metal Tanto Rob Halford Como Glenn Tipton Y KK Downing Son referentes De cómo debe sonar El género Judas Priest Es una de las bandas Que más libertades Tenían a la hora De hacer canciones Logrando discos Bastante heterogéneos Y variados A diferencia De la mayoría De sus contemporáneos Este disco Además de ser Una obra maestra Es un gran ejemplo De esto Ya que es un disco Redondo Donde confluyen Temas muy distintos Entre sí Hay temas ultra agresivos Como Free Will Burning O Joe Breaker Temas más Hard rockeros Como Rock Hard Ride Free Hipnos del estadio Como Some heads Are gonna roll Y hasta baladas Como Night Comes Down Además de tener Uno de los máximos clásicos De la historia del metal Como es The Sentinel Una belleza Número 28 Human The Death De 1991 Juan Francisco Jaramillo Toro Dice Un disco incontestable Cuando se habla De ambición Y capacidad creativa Ya que en él Chuck Schuldiner Supo armar Una formación Que supo aportarle Nuevos elementos Al metal Como el jazz Y el rock progresivo Gracias a la formación Compuesta por Steve DiGiorgio En el bajo Paul Masvidal En la guitarra Y Shine Reinhard En la batería En número 27 Heaven and Hell The Black Sabbath De 1980 Una vez más My Bizarre Dreams Dice Si ya de por sí Black Sabbath Para 1980 Se había ganado Un lugar En la historia del rock Por su enorme contribución En la creación Del heavy metal Aunque bueno Realmente más que creación Fue el terminar De darle los elementos Distintivos del género Con este álbum Se reinventaron Y parecía que nacían De nuevo Sin lugar a dudas Dio Uno de los frontman Más espectaculares E influyentes del género Mas Black Sabbath Fue de lo mejor Que le pudo pasar Al heavy metal Añadiéndole Una aura épica A la sombría Pero poderosa música De Sabbath Heaven and Hell Significó Un nuevo camino A recorrer Para una nueva generación De músicos metaleros Para terminar Quiero mencionar Que Die Young Es de mis canciones favoritas No solo de Sabbath Sino del metal Creo que sintetiza Muy bien Lo que es el heavy metal Y en número 26 Chaos AD De Sepultura De 1993 Ricardo Meza comenta Chaos AD Dentro de sus guitarras pesadas Distorsionadas Ásperas Logra sacar melodías Sutiles y delicadas Solo hay que saberlo oír Y bueno Ahí los tienen Esos son los discos Que quedaron Entre la posición Número 50 Y número 26 Ya solamente falta Una parte Que bueno Es la parte En la cual enseña Los discos Que quedaron En los primeros 25 lugares Les recuerdo Que si no vieron Las dos primeras partes Donde se hablan De los discos Que quedaron Entre el número 100 Y el número 51 Les voy a dejar Las ligas A ambos videos En la descripción De este video Una vez más Muchísimas gracias A todos los que participaron Pero bueno Nada Me despido Espero que les haya gustado El video Si es así Ya saben que se vale Darle like También se vale compartirlo Y si aún no lo han hecho Se vale Suscribirse al canal Cuídense Y nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!